Vamos a hablar de hiperplasia prostática venina y las preguntas las vamos a hacer al final después que entiendan todo. Bueno, pues ¿qué es esto lo que estamos viendo, jóvenes? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es esto? ¿Es un papel? ¿Un papel normal con una tinta? ¿Qué es? ¿Qué piensan que es? Bueno, ¿por qué hiperplasia? Porque hay un aumento del epitelio, ¿no? Si no tenemos la vista histopatológica. Bueno, pero este nombre ya se lo ha dado ya a pesar que se lo ha hecho ya la vista patológica. No te olvides que este tipo de... a veces cuando la prueba está muy grande le hacen biopsia, ¿no? Y entonces ahí hacen un estudio anatomopatológico cuando son hiperplasia benigna, ¿no? Pero así he nombrado la enfermedad de hiperplasia prostática venina por el aumento del epitelio celular de la próstata. Ya, entonces... ¿Qué es esto? ¿Quién sabe qué es? Por favor, dígame qué es esto. Es una ecografía vesicoprostática, exactamente. Si ustedes ven acá, ¿qué ven ahí en primer lugar? ¿Qué ustedes pueden ver? Este es un paciente que vino de 70 años de edad, que vino hace unos días a mi consultorio. Le hice la ecografía. La verdad que tenía varias cosas del señor. Ahora le he pillado en la fosa ilíaca derecha un aumento intestinal así, así. Su diámetro, su luz estaba demasiado de longitud. Y la cosa que le vi ese intestino y también le encontré esa próstata de 57 centímetros cúbicos. Entonces, es una próstata grande. ¿Cuánto es lo normal de una próstata? ¿Cuánto es lo normal, el tamaño normal? ¿Hasta cuánto es normal el tamaño de una próstata? ¿Es una persona menor de 40 años? ¿Quién sabe, a ver? ¿Saben o no saben? ¿Cuánto es lo normal? ¿Cuánto es lo normal? Para hacerlo más didáctica la clase. Me hechido y buscándome el celular, ¿no? ¿Cuánto es el valor normal de la próstata, jóvenes? ¿Cuánto es el valor normal de la próstata, jóvenes? ¿Nadie? 20 gramos, siempre decíamos con el urológo. Exactamente, de 15 a 20 gramos. Y esta próstata está de 57, imagínense. Grandísima, ¿no? Grandísima. Un ratito es que todos me están llamando. Bueno. Entonces, eso es importante saber. Ahorita vamos a ver. Ahorita vamos a hablar de la RTU de próstata. Esta está de 57, una ecografía enorme en la próstata. Estamos subiendo la otra imagen. Entonces, esta es la glándula prostática. ¿Dónde se encuentra la glándula prostática? Prácticamente, ustedes ven ahí, vejiga. Está por debajo de la vejiga. Y por delante del recto. Ya. Entonces, como decía acá el estimado, 20 gramos es el tamaño normal de la próstata. El tamaño de una nuez, como dicen. Así lo dicen los libros, ¿no? El tamaño de una nuez. La próstata está abrazando prácticamente a la uretra, que es el conducto que dirige de la vejiga hacia el genital masculino, ¿no? Entonces, recibe los conductos eferentes del testículo y ayuda a la formación, al segregar lo que es el semen, ¿no? Para eso sirve la próstata, las vesículas seminales, junto con los espermatozoides. Entonces, prácticamente forman el semen. Ahí está la anatomía, el recto, la vejiga. Esto es importante conocerlo porque, si ustedes ven ahí, en esta imagen de acá. Ahí está la próstata y ahí está la uretra. Y por aquí, arriba, está la vesícula seminal, que es amarillo que está ahí. Las vesículas seminales, que también ayudan a la formación, lo que es el semen, ¿no? Aportan todo esto a la próstata, junto con las vesículas seminales. La próstata está esta de acá, entonces, vamos a ver, cuando hay una hiperplasia, vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿ya? Ahí está claro. Sigamos con la imagen. Entonces, esto es importante saber, que tenemos, en la próstata tenemos zonas, zonas que son importantes conocerlas, zonas anatómicas que son importantes conocerlas. ¿Por qué? Porque, de acuerdo a la inflamación de próstata, ya se, vamos a diferenciar entre algo benigno y algo maligno. Entonces, tenemos las zonas de la próstata, que ustedes ven ahí. La zona central, que es el inciso A. La zona fibromuscular, la zona B, que dice ahí. La zona D transición, la zona C, la zona periférica, la zona D, y la región periuretral. ¿Dónde creen ustedes que va a pasar la hiperplasia? ¿En qué zona creen ustedes que va a pasar la hiperplasia de la próstata? ¿Dónde va a pasar la hiperplasia de la próstata? ¿En qué zona va a pasar la hiperplasia de la próstata? ¿En qué zona? No. 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 ¿Dónde va a pasar la hiperplasia prostática benigna? ¿Qué se va a inflamar para que ese conducto empiece a cerrarse? Buenas Monasterio, bien por tu opinión, pero te cuento que no es la zona central. ¿Alguien más? A la una. A las dos. ¿Alguien más dice alguna zona? Bueno, la zona de transición va a ser la afectada en una hiperplasia prostática. Ahí donde dice C, esa es la que está prácticamente alrededor de la uretra, que el conducto, la uretra es el conducto que lleva orina desde la vejiga hacia la parte del... Le vamos a decir, no sé si TikTok me bloquea por decir la palabra pene. Clarito va a ser. Bueno, vamos a decir el órgano masculino, ¿ya? Entonces, ¿y dónde va a pasar la zona de transición entonces la que va a estar afectada en una hiperplasia prostática benigna? ¿Y en dónde creen ustedes que va a estar afectada en un cáncer de próstata? Bueno, la zona periférica. Entonces, esas dos zonas son muy importantes, como vamos a verlo más adelante. Son zonas muy importantes para diferenciar entre una zona, entre la zona de transición y la zona periférica. Porque la zona de transición es donde se va a aumentar la... va a haber la hiperplasia prostática benigna, que va a enroscar prácticamente ese conducto para que no pueda orinar y hagan esos síntomas, ¿no? De la persona. Y la zona periférica es la que está en contacto... ¿Con qué creen? ¿Con qué órgano está la zona periférica? Es importante por eso. Yo les he dicho hace rato, se grabaron el dibujo de hace rato. Eso es importante. ¿Con quién comunica la próstata? Por detrás. Con el recto, exactamente. Entonces, esto es importante saber que la zona periférica es la que hay cáncer de próstata. Y por ende, cuando una persona hace un tacto rectal, lo que va a venir a tocar es esta zona. La zona periférica. El tacto rectal consiste en tocar esta zona periférica. ¿Por qué? Porque es la que va a presentar complicaciones como la cáncer de próstata, ¿no? Y ahí va a haber bordes irregulares, si está duro, ¿no? Vamos a la siguiente. Ahora vamos a ver qué pasa en cual una próstata desinflama. Bueno, pues se ve esto. Se ve lo siguiente imagen. A este lado de acá, es una próstata normal, de 20 gramos, bonita, no está inflamada. Y el conducto, esa es la vejiga, aquí arriba. Y el conducto, la uretra, es lo que está ahí al medio. La próstata es lo que está alrededor. La vejiga es lo de arriba, la que contiene la orina. Y el conducto, la uretra. Entonces, esta es una vejiga, una próstata normal. Y este lado es una próstata inflamada. Muchas veces esta próstata prácticamente abraza, la zona de transición abraza a la uretra y produce los síntomas. Y muchas veces esta próstata se introduce a la vejiga. Y muchas veces se la ve en la vejiga en una ecografía reno-bésico-prostática, ¿no? Entonces, eso es la diferencia. Esta imagen es importante para que ustedes capten y entiendan después lo que vamos a decir, lo que vamos a hablar. Todo se basa en esta imagen para ver qué es lo que pasa, ¿no? En la persona con hiperplasia prostática. Sigamos. Esta es otra imagen. que tenemos de la próstata, ¿no? Voy a venir acá. Como ustedes pueden ver. Ahí está la vejiga. En la imagen de la izquierda. La próstata es una glándula con un peso de 15 a 25 gramos. Hasta 15 a 20. Y del tamaño de una nuez que rodea la uretra, que es el conducto que lleva orina desde la vejiga hasta afuera. Entonces, la de la izquierda, la imagen izquierda, es la próstata, que está normal. Y la imagen de acá es la próstata inflamada, ¿no? Aumento del tamaño de la próstata disminuye el flujo urinario, produciendo una obstrucción e irritación. ¿Cuáles son los síntomas que primero están en una hiperplasia prostática benigna? ¿Quién sabe? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son los síntomas en una hiperplasia? Dificultad para orinar, ya. En primer lugar, jóvenes, es importante que sepan cuáles creen que vienen, cuáles son los primeros síntomas que se presentan en una próstata. ¿Serán los síntomas obstructivos o los síntomas irritativos? Polatiuria, estranguria, nicturia, tenésmo vesical. ¿Por qué, Charlie? ¿Por qué los obstructivos? Irritativos, exactamente. Los primeros síntomas son los irritativos. ¿Por qué? Porque no se olviden que la próstata gradualmente va apretando la uretra. Gradualmente. No es de golpe que apreta. Entonces, primero va a haber irritación de esa zona. Que son los síntomas irritativos. Después, la próstata va abrazada a la uretra y va a producir obstrucción. Los síntomas obstructivos. Esto es importante saber para que cuando ven un paciente o cuando escuchen ustedes a su familiar decir, estoy orinando mucho, me levanto por la noche a orinar. Tengo urgencia para ir al baño. Tengo una sensación de vaciar, de vaciar de incompleto. O sea, siento que orino, pero no orino demasiado y me queda orina todavía en la verija, dicen. Verija, dicen. En vez de decir vejiga, le dicen verija. Y la incontinencia. Todo eso son síntomas irritativos. Significa que la próstata ya posiblemente está aumentándose de volumen. Entonces, son polaquiuria, nituria, imperiosidad de urgencia, sensación de o vaciar de incompleto, incontinencia. Ahorita vamos a hablar, Charlie, de los síntomas, de los tratamientos que hay para la próstata. Entonces, los síntomas obstructivos es cuando ya la próstata está demasiado grande y ya obstruye la uretra, el conducto. Entonces, ¿cuáles son los síntomas obstructivos? Diminución del calibre y de la fuerza del chorro miccional. Miccional es orina, no orinar, del chorro de orina. Diminución de la fuerza. ¿Por qué? Porque ya está apretando. Interrupción o intermitencia del chorro. Dificultad para orinar. Prolongación del tiempo de vaciado vesical. Micción incompleta o por rebosamiento. Goteo terminal, retención de orina. Esos son los síntomas irritativos y los síntomas obstructivos. Entonces, el tratamiento de la próstata, como estamos hablando acá, como es la tamsulosina, va a actuar a nivel de estos síntomas, ¿no? Y va a mejorar la calidad del paciente, sobre todo sobre los síntomas irritativos. Y los inhibidores de la alfa-5 reductasa van a trabajar a nivel de los síntomas obstructivos. ¿Ya? Esa información, por si acaso, la estoy sacando de este libro. El libro de Urología de Smith. ¿Se lo puede ver? Urología de Smith. Ahí habla todo lo que estamos hablando ahorita. Lo que quieran profundizar. Ahí vamos a hablar superficial porque ustedes saben que hablar de todo un tema. Por ejemplo, acá hablar de próstata son varias. Son varias hojas, ¿no? Son como unas 5 a 7 hojas. Pero aquí está resumido. Entonces, los síntomas irritativos actúan los alfa-bloqueadores. Como él... Como es, como estábamos hablando, de la tonsulocina. Y jóvenes... Y la inhibidora de la 5 alfa-reductasa es los síntomas obstructivos. ¿Ok? ¿Cuál es el gol de estándar para el diagnóstico de hiperplasia prostática benigna? ¿Cómo? ¿Cuál? A ver... ¿Qué creen ustedes que es el diagnóstico? Hay síntomas clínicos, síntomas ecográficos y síntomas laboratoriales. Exactamente, Marce. El PCA, ecografía y obviamente la parte clínica, ¿no? Bueno, entonces, sigamos. ¿Por qué se inflama la próstata? ¿Por qué creen que se inflama? ¿Hay causa o no hay causa? ¿Por qué se inflama la próstata? No se sabe con certeza, ¿no? ¿Por qué? Obviamente es un factor, ser varón. Y hay factores de riesgo. En realidad no se sabe exactamente por qué se inflama la próstata. Pero hay factores de riesgo para la hiperplasia prostática benigna. Como ven acá, la edad mayor de... Ya a los 40 años ya uno tiene que hacerse análisis para ver cómo está su próstata, ¿no? Y mientras más, a mayor edad, el paciente aumenta su tamaño de la próstata, a mayor edad. ¿Ya? Entonces, la edad mayor a 40, el colesterol alto, la predisposición genética, puede ser un factor. El café, el tomar café, imagínense. Obesidad, refresco de cola, síndrome metabólico, chocolate, hipertensión, alcohol, diabetes, estreñimiento. Son uno de los cuantos. ¿Ya? Curioso lo del café. Cuando uno toma café, ¿qué miércoles? ¿No le ha pasado a alguien a ver los hombres cuando toman harto café no se les irrita la próstata? ¿Por qué creen, a ver jóvenes, por qué creen que el café puede ser o no? Bueno, vamos a hablar del diagnóstico. El café, jóvenes. Hay gente, yo he visto gente que habla que, pucha, yo tomo café, doctor, y empiezo a orinar harto, ¿no? El café y las colas, y el alcohol, y el cigarro, directamente, prácticamente, estimulan, le estimulan ese, esa próstata, ¿no? Importante saber eso. Que cuando uno tiene próstata grande, tiene que evitar esa alimentación, ¿no? Entonces, esto es el PSA, jóvenes. El antígeno prostático específico. Esta es de la próstata, un estudio que se hace, y en menos de 40 años, esta próstata va a estar de 0 a 1.4 nanogramos por ml. De 40 a 49 años va a ir subiendo, por eso es importante hacer a partir de los 40 años. De los 50 a 59, 0.0 a 3.5. De los 60 a 69 ya pasa a los 4, ¿no? Lo normal es hasta 4. Pero si se dan, si hacen estudio, ustedes ven que mientras menos está el nanogramos, el PSA va a ser menos la consecuencia, ¿no? O sea, va a ser, este, es algo correlativo. Hola Mireia, mientras mayor edad, mayor aumento de la próstata. Y ahí está, 70 años más 6.5. ¿Ya? 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 ¿Cuál es el tratamiento, jóvenes? Alfa bloqueadores. Los alfa bloqueadores. ¿Ya? Eso es el tratamiento. Los alfa bloqueadores. La próstata tiene unos receptores. Tamsulosina. Exactamente. Los alfa bloqueadores. Actúan bloqueando el receptor nervioso que hace que esta tamsulosina, por ejemplo, bloquea ese receptor a nivel prostático. Hay receptores alfa en la próstata, como lo vamos a ver acá. Receptores alfa. Alfa adrenérgicos, ¿no? Ahí está. Ahora, vemos todos esos puntos rojos, son los receptores alfa adrenérgicos. Que están en la próstata, están en la vejiga, ¿no? Pero ven esos puntitos rojos ahí en la próstata, esos son los receptores alfa adrenérgicos. Y como está estimulada la próstata a nivel nervioso, entonces, lo que va a hacer la tamsulosina es bloquear los receptores alfa adrenérgicos. Bloquea esa estimulación para que no haya ese problema, ¿no? Por ende, la tamsulosina va a actuar a nivel de los receptores alfa adrenérgicos, produciendo un bloqueo, un bloqueo ahí de los receptores. O sea, la tamsulosina va a entrar ahí y va a bloquear la entrada nerviosa para que no haya los síntomas irritativos. Entonces, va a ayudar a los síntomas irritativos. Y la alfa 5 reductasa, ya, como es el finasteride, va a ayudar a desinflamar ese epitelio, ¿no? Actúa inhibiendo la transformación de testosterona a dihidrotestosterona, ¿no? Que esa es la parte que ayuda que la próstata siga creciendo. Al bloquear eso, va a hacer de que no haiga, ¿no? Ese aumento de la próstata, ¿no? Entonces, son los dos principales tratamientos no invasivos de mantenimiento. Obviamente, eso al principio va a dar eso. Cada paciente es indistinto. Hola, Pauli. Cada paciente, jóvenes, es dependiendo del cuadro. Siempre por eso, aquí no estoy, no digo que se automediquen, ni que los mediquen a sus familiares. Si es que no son médicos, ¿no? Siempre hay que hacer estudios, porque la próstata puede ser hiperplasia prostática, como puede ser cáncer de próstata. Entonces, eso es importante. Sin embargo, el cáncer de próstata no va a presentar estos síntomas, ¿no? Va a tener otros síntomas, ¿no? Estamos hablando de hiperplasia prostática, Pauli. La próstata es un órgano del masculino que pesa de 15 a 20. Y ayuda a la próstata de 15 a 20 gramos que se diagnosticamos con el PCA. El PCA, la ecografía y obviamente los síntomas. Hay que evaluar los síntomas. Tamsulocina más Dutasteride. Entonces, la Tamsulocina con la Dutasteride es una combinación. Cuando la próstata tiene síntomas irritativos y obstructivos. Entonces, al principio, como les dije, la Tamsulocina va a ayudar a los síntomas irritativos. No, en todos esos síntomas que hablamos hace rato, va a ayudar a los síntomas irritativos. Pero ya cuando la Tamsulocina no esté haciendo efecto y esa próstata ha aumentado de volumen. Entonces, tenés que dar un Alfa-5-reductasa, ¿no? Un medicamento que ayuda a disminuir el volumen de la próstata. Por eso hay esa combinación de Tamsulocina más la Dutasteride. ¿Por qué? Porque actúa en los dos componentes de afección de la próstata. Tanto los irritativos como los obstructivos. El irritativo, como la Tamsulocina, ayuda. Y los obstructivos, la Alfa-5-reductasa, como es el Finasteride y el Dutasteride. Es combinación de ambas. Son ambas combinaciones. Uno ataca por un lado y el otro ataca por otro lado. Atacan de diferente manera. Ya, de diferente manera. Uno ataca en la parte de los receptores. Y otro en el propio epitelio de la próstata, ¿no? Uno en los receptores alfa del enérgico y el otro en el propio epitelio. A nivel epitelial. Se podría decir que es un sinergismo, ¿no? Sinergismo no tanto así sinergismo. Porque, ¿qué es un sinergismo? Un paracetamol y un diclofenaco se me vienen a la cabeza, ¿no? Esos dos hacen un buen sinergismo. ¿Por qué? Porque se combinan y hacen mejor efecto. Yo le pondría que actúan de diferente manera. Son juntos, pero de diferente manera. No se potencian. Actúan de diferente manera en diferentes sitios. ¿Ya? ¿Clases sanáticas? ¿Qué es eso? Entonces, eso es importante saber. Tamsulosina y Dutasteride son medicamentos que actúan de diferente manera. Complementan. No, pero primero siempre se utiliza. Si hay síntomas irritativos, se va a utilizar la Tamsulosina. Yo qué sé, si hay un paciente de 50 años de edad que empieza a decir, tengo nicturia, polaquiduria, ya son síntomas irritativos, ¿no? Entonces le va a dar Tamsulosina, pues, ¿no? Pero si dice, ay, no puedo orinar ya, ya tiene globo vesical. Entonces le va a dar Dutasteride también, pues, ¿no? Lo va a... Y va a hacerle sus exámenes respectivos hasta que salga, ¿no? Su análisis. Pero normalmente ese es el procedimiento que hace, ¿no? Tamsulosina, Dutasteride. O solamente tu Tamsulosina si es que está empezando a aumentar de volumen, ¿no? Eso es, jóvenes. ¿Qué exámenes? ¿Qué exámenes? El PSA. El PSA, ecografía vesicoprostática, reno vesicoprostática, el PSA, antígeno prostático específico, y ahí se va valorando, ¿no? Sigamos la próxima. ¿Cuáles más son los tratamientos ya? ¿Qué pasa si un paciente empieza ya con... A pesar de que toma Tamsulosina, Dutasteride, lleva bastante tiempo y sigue con los síntomas? Ya hay obstrucción, ya hay infección. ¿Qué es lo que vamos a hacer después que no funcionen las tabletas? ¿Qué es lo que van a hacer? Hay diferentes, dependiendo del urológico y la situación, van a hacer los diferentes tratamientos. Yo estoy investigando diferentes tipos de tratamientos acá. Hay varios, ¿no? Dependiendo, yo digo, el lugar, la experiencia y el dinero del paciente, ¿no? Les voy a hablar el más importante de los tratamientos. ¿Dónde está? Ahorita vamos a hablar de los métodos de prevención. Entonces, esto es... ¿Qué es esto? ¿Quién sabe? ¿Qué... ¿Qué es esto? ¿Qué procedimiento es este? ¿Qué procedimiento es? ¿Quién sabe? Bueno, este procedimiento, jóvenes, el que no sabe, bueno, ahora van a saber, se llama resección transuretral de próstata. Es el RTU que decía RT-P de próstata, ¿no? RT-U de próstata. Meten ese, introducen y van raspando la parte que está alrededor, que está obstruyendo el conducto. RT-U de próstata, ¿no? RT-U de próstata, cuando la próstata ya está demasiado grande, cuando ya hay demasiados síntomas obstructivos y ya con la tableta ya no funciona ya. La persona mayor de edad, la persona mayor de la próstata, la persona mayor de edad, la próstata es súper enorme, el PSA está también elevado. Entonces, eso es el RT-U de próstata. Eso se llama... Es RT-U de próstata. Así se llama, RT-U de próstata. Introducen ese resectoscopio y empiezan a retirar las partes aumentadas de volumen que están, que han pasado a la uretra. Y la cuestión es ayudar a que haya tránsito de orina nuevamente. La RT-U de próstata. Ese es uno de los tratamientos. Como le digo, esto va a variar. Le estoy hablando en general, ¿no? Esto es todo un mundo. O sea, hay diferentes tratamientos, pero les voy a hablar los que normalmente he visto y los que conozco, ¿no? Y también he investigado otros tratamientos. Entonces, este se va a hacer cuando la pródida es síndrome obstructivo y entonces el paciente ya venía tomando lo que son las tabletas. Y no hace efecto las tabletas. Entonces, van a hacer una RT-U de próstata. La próstata, obviamente, va a seguir aumentando el volumen a pesar de que le des tratamiento. Entonces, la RT-U de próstata, ¿no? Ese es uno de los tratamientos. ¿En qué consiste este tratamiento? Voy a mandar otra imagen para que ustedes puedan ver de qué consiste este tratamiento. Entonces, vamos, una próstata inflamada. Ya introducen el resectoscopio. Esta es la próstata inflamada. ¿Ya? Esta es la próstata inflamada. Ya introducieron el resectoscopio. Ese aparato que les mostré hace rato. Introducen y empiezan a limpiar. Como ven acá. Empiezan a retirar, excavar esa zona. Excavan, excavan, excavan. El precio... Pucha, esto en la parte privada debe ser unos 2.500 dólares para arriba. No es barato esto. No es para nada barato. Entonces, recepcionan con el resectoscopio y queda así, libre. Queda libre. Si se dan cuenta, solo han retirado la zona de transición. Pero las otras zonas, zona central, zona periférica, siguen ahí. Esto ayuda a quitar la zona de transición. ¿Me entienden? Ese es el resectoscopio. Eso es lo que hace esa máquina que vieron hace rato. Ese equipo. Retira. Limpia. Es como una excavadora ahí. Obviamente, este paciente va a estar en quirófano. Va a estar anestesiado. Porque imagínense si no le ponen anestesia. Va a estar en un dolor tremendo, ¿no? Una de las complicaciones de... ¿Cuál cree que es la complicación de hacer esto? ¿Quién sabe cuál cree que es la complicación de hacer una RTU de próstata? Hola, Jaquesi. ¿Cuál cree que va a ser una de las complicaciones? ¿Cuál cree que va a ser una de las complicaciones de una RTU de próstata? Que de hecho es una de las principales, ¿no? ¿Saben? ¿Tienen idea? ¿Qué se va a hacer una RTU de próstata si estás sacando, estás excavando ahí? ¿Qué va a pasar con el paciente? Incontinencia urinaria, exactamente. Es una de las complicaciones de una RTU de próstata. Sangrado, exactamente. Va a sangrar el paciente. ¿Qué más? Una que es importante. Incontinencia ya. Sangrado. Difunción eréctil. Una de las complicaciones de la RTU de próstata es la difunción eréctil, ¿no? Porque, joven, no se olviden que la próstata es un órgano tan noble, tan parte del hombre, que si vos retiras próstata es como si le estuvieras quitando la parte funcional, funcional, genética del hombre. Un hombre sin la próstata prácticamente deja de ser hombre, ¿no? Este órgano le da la capacidad de procrear y que vos le saques parte de la próstata. ¿Ustedes creen que no va a tener consecuencias? De entrada, cualquier operación tiene sus consecuencias. No es que te voy a sacar un órgano y no va a pasar nada. No, el cuerpo es tan... Por eso dicen que el cuerpo es virgen, ¿no? El cuerpo es sagrado, el cuerpo es tu templo. ¿Por qué es verdad, jóvenes? Es tu templo, dice el cuerpo. Si vos haces un procedimiento así, obviamente no es que no va a pasar nada. Va a tener sus consecuencias como cualquier otro procedimiento que puedas tener. Entonces una de esas va a ser incontinencia, difunción, infección urinaria, ¿no? Sangrado. Porque estás retirando eso. ¿Qué más tratamientos hay? Si la próstata está muy grande, demasiado grande, ¿cuál creen que va a ser el tratamiento? ¿Cómo se llama este tratamiento? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Exactamente, una extirpación de la próstata. Cuando la próstata está demasiado grande, jóvenes, no hay más que otra que sacarlo, ¿no? No hay más que otra que retirar. Esta se llama la técnica de Freyer. Se baja por la parte pública, se introduce por la vejiga y se retira la próstata. Se entra por la vejiga y se retira la próstata, ¿no? Esa es la prostatectomía abierta técnica de Freyer, ¿ok? Una es la RTU, otra es la prostatectomía. Todas tienen sus indicaciones específicas. No es que, ah, este se me da la gana de sacar la próstata de una vez. No, lo ideal es que este paciente tenga calidad de vida. No se olviden que esta próstata, o sea, es muy importante para el hombre. Es muy importante. Y lo que estamos haciendo en retirarle es quitarle su capacidad de ser un varón, ¿no? Le estás quitando su vida, prácticamente. Un hombre sin próstata tiene muchas consecuencias, ¿no? En la parte de infusión eréctil, ahí va la peor, la peor parte, ¿no? Entonces, lo que se trata es mantener la próstata con una RTU y con los tratamientos que le voy a mostrar. Y esto ya es en caso, ya que la próstata está demasiado grande y está produciendo mucha sintomatología, ¿no? La prostatectomía técnica de Freyer, la extirpación de la próstata. Bueno, hay otras técnicas que algunos urologos utilizan. ¿Cómo ser? ¿Han escuchado de este método? Este es otro método, ¿no? Que utilizan los urologos. ¿Han escuchado de este método? Nucleación prostática con láser de olmia. ¿Han escuchado? Láser ayuda a lo mismo, pero con láser. No hay incisión abdominal, indicado en próstata grande, sangrado quirúrgico mínimo, retirada precoz de sonda y corta estancia hospitalar. Estirpación completa y permanente del adenoma. Ese es un tipo. Hay otro tipo que viene acá. ¿Cómo se llama ese procedimiento? ¿Quién sabe? Este es un procedimiento con vapor. Este procedimiento se llama fotovaporización con láser verde. Tengo entendido, no sé si lo utilizarán aquí en Bolivia, pero esta es una técnica que utilizan en otros países, ¿no? Fotovaporización con láser verde. Se manda vapor ahí, a la parte de la inflamación, y ayuda a retirar, a quemar, como a evaporar esa parte, ¿no? Otra técnica que utilizan es... ¿Qué técnica es esta? ¿Qué técnica creen que es esta? ¿Cuál creen que es? ¿Tienen idea de qué está pasando ahí? ¿Quién sabe? Hablen mucayen para siempre. Es una embolización de la arteria que nutre a la próstata. Entonces, se introduce un émbolo para obstruir la arteria que da irrigación a la próstata. Al no haber irrigación, o sea, no va a recibir sangre de la próstata. Va a ser de que la próstata ya no crezca. No se olviden que la próstata se alimenta de sangre, de los nutrientes, etcétera, etcétera. Pero si vos le pones un émbolo en la desarteria, ya no va a pasar sangre y ya no va a crecer. Esa es la técnica de embolización. Otra técnica. La última técnica. Esta es la última técnica que les tengo para mostrar. Inyección por vapor de agua resum, se llama esta técnica. Como les digo, eso va a variar de médico a médico, ¿no? Eso va a valorar bien el urólogo. Pero esta es una de las otras técnicas que se utiliza de vaporización, que quema la parte de la próstata inflamada y la retira, ¿no? De vaporización. Ahí ven un suero, ahí utilizan un suero y una máquina, ¿no? Y un receptoscopio también, ¿no? Bueno, jóvenes, hemos hablado de algo muy importante, que son los tratamientos de la próstata. Ahora vamos a hablar de cómo podemos prevenir. ¿Cómo podemos prevenir la próstata? ¿Cómo podemos prevenir? Ah, no, antes que eso, voy a mostrarles una imagen. Qué importante que la sepan. Esta imagen la saqué de un médico. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuál es la diferencia entre una hiperplasia prostática benigna y un cáncer de próstata? Esto es, hasta preguntas de exámenes son estas, ¿no? Entonces, la hiperplasia prostática benigna va a actuar en la zona transicional de la próstata. Y el cáncer de próstata va a actuar en la zona periférica. Eso es importante. Los antecedentes, ahí en la parte de antecedentes familiares, antecedentes familiares no hay en el hombre. ¿Qué quiere decir que casi todos los hombres van a tener una hiperplasia prostática benigna? Por el transcurso de los años, mientras más mayor, más riesgo de presentar la HBP, o hiperplasia prostática benigna. No hay antecedentes familiares. Todos, posiblemente todos, van a tener hiperplasia prostática benigna de los hombres. Pero el cáncer de próstata sí tiene antecedentes familiares. Va a haber antecedentes familiares en el hombre. En el hombre que tiene cáncer de próstata. Y se va a manifestar de diferente manera. No tiene otro tipo de sintomatología, como van a ver la clínica. Aquí en la HPV, hiperplasia, no, es una HBP sería. No, HPV es otra cosa. Se van a confundir. En una hiperplasia prostática benigna, hay la clínica irritativa y la obstructiva. En cambio, un cáncer de próstata no va a haber. No va a haber. Ah, y acá en la clínica de la hiperplasia prostática benigna, va a haber un globo vesical por obstrucción. ¿Qué es un globo vesical? Que ustedes van a sentir como una tumoración ahí en el, en el, debajo de, debajo de, encima del pubis. Esa zona, ya, entonces va a haber como un globo cuando haya una obstrucción completa. La orina se va a acumular en la vejiga y eso se llama un globo vesical. Mucha gente, personalmente he entendido a estos pacientes y he visto que mucha gente tiene esa, 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 esa tumoración ahí, ¿no? Que se asusta la gente. Tiene un tumor ahí abajo, ¿qué será? Parece que le salió un tumor en la verija, dicen, ¿no? Entonces significa que es el globo vesical, que es orina, orina la vejiga por obstrucción de la próstata. No pasa la orina, se acumula en la vejiga y hace un globo vesical, le decimos nosotros. En cambio, en el cáncer, eso va a haber en la hiperplasia prostática benigna. Y en un cáncer de próstata no va a haber un globo vesical, no va a haber un cuadro obstructivo, medio difícil. ¿Qué? ¿Dónde se va a ir el cáncer? El cáncer no va a decir, hola, estoy acá, como lo dice la hiperplasia prostática benigna. No, no va a decir eso. ¿Cuál creen que va a ser uno de los principales síntomas del cáncer de próstata? ¿Cuál creen que va a ser? ¿Quién sabe cuál es el principal síntoma de un cáncer de próstata? No, ¿cuál es un síntoma de cáncer? Posiblemente sangrado. Sí, puede ser, puede ser, sí. Pero no es el principal. Cuando el cáncer de próstata jóvenes no se ha hecho algún estudio del paciente, prácticamente no. No, este es un cáncer invasivo. ¿Dónde creen que va a ir? ¿Cuál va a ser el primer órgano o lugar donde se va a diseminar? Este es un cáncer agresivo, ¿no? Este cáncer mata. Este cáncer mata. Y es bien agresivo. ¿Cuál va a ser uno de los principales? Ya, sí, va a ir ahí. Pero se va a ir a alojar a un órgano que está cerca de la próstata. Y ahí va a producir sus síntomas. Y hay mucha gente que dice, tengo eso, tengo ese dolor en esa región. Y se pone inyecciones pensando que es una. ¿Qué es una? No, 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 no. Y esto lo he visto exactamente, dolor de espalda baja. ¿Dónde se aloja entonces este cáncer? Lo he visto montones de veces en personas mayores que no han ido, que no hacían, no hacían seguimiento de su tratamiento, ¿no? Y se ponían inyecciones. Y lo han escuchado, seguro ustedes. Me dolía la espalda a mi padre, a mi tío. Y se iba al médico y se colocaban inyecciones pensando que era una lumbalgia. Lumbalgia. Este cáncer se va a ir a la zona lumbar. A la zona de los huesos lumbares. Los huesos lumbares. Y por ende va a pensar la persona que tiene una lumbalgia y se va a colocar medicamentos. Se va a colocar medicamentos, 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 medicamentos. Entonces, se va a colocar flogeatrin, se va a colocar tal vitamina y no va a pasar ese dolor. Obviamente, este paciente también puede bajar de peso y puede tener anemia. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante en la diferenciación en el cáncer de próstata con el hiperplasia prostática benigna. En la hiperplasia prostática benigna van a ver todos esos síntomas irritativos o obstructivos. Y en el cáncer de próstata va a ver síntomas posiblemente cuando ya ha diseminado ya hay síntomas en región lumbar porque ya ataca al hueso. Ataca al hueso lumbar. Se va a la médula este. Y si se va a la médula de los huesos ¿Qué creen que va a producir en la persona cuando una persona tiene un tumor, un cáncer en la zona lumbar? ¿Cuál creen que va a ser los síntomas de esa persona a pesar que tiene dolor lumbar? ¿Qué más va a tener? Exactamente, va a enmascarar los síntomas, ¿no? Va a tener anemia, va a tener fatiga ya, anemia y fatiga. ¿Qué más? Pero un tumor en la región lumbar, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede ocasionar en la persona un tumor en la región lumbar? ¿Qué creen, digamos? ¿Qué pasa normalmente en las personas que tienen problemas en la región lumbar? Piensen, 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 piensen. Piensen, jóvenes. No va a poder caminar, no se va a ver. Pero exactamente, va a atacar a los nervios lumbares, a los nervios que descienden como la asiática y va a tener parestesias, adormecimientos en los miembros inferiores porque el tumor está ahí comprimiendo la región lumbar y por ende va a comprimir al nervio. Y esos nervios son los que bajan, pues no, la columna lumbar son los que bajan hacia los miembros inferiores. Y el cáncer va a producir eso. ¿Me entienden? Parestesias se llama, ¿no? ¿Qué más? Entonces, el PCA en la hiperplasia prostática benigna va a estar aumentado. Tal vez no mucho, tal vez un 4 o 5. Pero en el cáncer de próstata va a estar mucho más elevado. mayor de 10, de 20, el PCA por nanogramos por ml. El PCA es muy importante para diagnosticar el cáncer de próstata junto con la ecografía y junto con el tacto, ¿no? Con el tacto rectal. Un PCA muy elevado te va a decir cáncer de próstata. Bueno, el PCA libre y total es una diferenciación que se hace. Velocidad de aumento del PCA también es una diferenciación que se hace. En la exploración. Esto es importante. Cuando se hace un... un... un tacto, la exploración en una hiperplasia prostática benigna, prácticamente la próstata no va a estar... no va a estar este... eh... blandita. No va a... sus bordes van a ser regulares. ¿Ya? Va a haber bordes regulares, va a estar blandito. No hay nada. No pasa naranja. En cambio, un cáncer de próstata, esa próstata va a estar dura, pétrea, le dicen. Con bordes irregulares. Y ahí cuando ustedes ven eso, hay que sacar una biopsia, ¿no? Una biopsia. Y como ven en esta imagen de aquí arriba, en la biopsia va a haber esa diferenciación celular. De células que son normales, a células que son completamente anormales. Eso es un cáncer de próstata. ¿Ya? Aquí está la biopsia, como dice aquí, estroma glandural hiperplásico. Esa es la biopsia. Y el glison, que es una nomenclatura, que es esta nomenclatura de ahí, la diferenciación celular. Desde células normales, a células anormales, diferentes a las que son normalmente de próstata. Ahí te va a decir, ¿no? ¿Ya? Bueno, la hiperplasia prostática venina, aquí dice CX. Esa CX es cirugía, ¿no? Las dos van a necesitar cirugía. Sobre todo eso, ¿no? Hormonas. Hay un tratamiento hormonal. Radioterapia no se utiliza. RT significa radioterapia. ¿Ya? Las radioterapias no se utilizan en hiperplasia prostática venina. Y sí se utilizan en un cáncer de próstata. El tratamiento hormonal se utiliza, no se utiliza en hiperplasia prostática venina, se utiliza posiblemente en un cáncer de próstata. La quimioterapia no se utiliza en el cáncer de próstata, ni en la hiperplasia prostática venina. Eso, jóvenes, es muy importante. Hemos hablado de todo lo feo, lo malo, ¿no? Pero, ¿qué pasa? ¿Se puede prevenir una hiperplasia prostática venina? Bueno, dice que hay estudios que sí podrían ayudar a cuidar esa próstata, ¿no? A cuidar esa próstata. ¿Qué va a hacer que ayude a la próstata? Algo que es importante, jóvenes, y que afecta a la próstata, y que muchos, muchos hombres no toman en cuenta, es esto. ¿Qué significa eso? Deja pasar y acaban estos lamentables decesos. No hay que dejar pasar, jóvenes. Siempre es importante visitar a su médico de confianza, que le haga estudios de próstata. Estilo de vida, exactamente, Mireia. El estilo de vida en la próstata, claro que sí, claro que sí, parceros, claro que sí. Uno de los más importantes va a ser dejar de fumar los vinos, las cervezas, el alcohol en general. El no alcohol y no cigarro, como dice aquí Alon, va a hacer de que esa próstata esté sana. Todo eso va a irritar a la próstata. Y al irritar, va a causar inflamación. Claro que sí, Robert. Un antígeno prostático es muy importante para el diagnóstico de cáncer o hiperplasia. Claro que sí. Mientras más elevado esté la hiperplasia, el PCA, más seguro sea un cáncer, ¿no? Mientras menos, hiperplasia prostática. Pero ya hemos hecho esa diferenciación entre un cáncer de próstata y una hiperplasia. Hay diferentes aspectos, ¿no? Para tomar en cuenta. Un cáncer de próstata no te va a producir prácticamente esos síntomas que te produce una hiperplasia prostática. Sí te va a producir dolor lumbar, etc. Ahorita vamos a hablar de tratamientos naturales. Entonces, jóvenes, partamos de eso. Las personas que quieren evitar un cáncer de próstata o una hiperplasia, deje de tomar y fumar. Haga lo posible. Porque el cigarro ni la bebida, o sea, no tienen ningún beneficio. Aquí voy a ser el doctor Biter, ¿ya? No beban, no exageren bebiendo. Si pueden, no beban. Bueno, pero si son, si nuestra sociedad es un poquito complicada en el aspecto, bueno, compartan. Compartan, pero, señores, está demostrado que el alcohol, el cigarro, sí produce cáncer de próstata en exceso, ¿no? Hay más propensión. Son factores predisponentes, factores de riesgo. También la comida chatarra, el azúcar, también un estilo de vida saludable, y eso vamos a hablar. Pero partamos desde ahora diciendo que no beba, no fuma, no fume, joven. Si quiere tener una próstata saludable. Entonces, ¿qué es bueno para la próstata? Entonces, estuve estudiando qué vitaminas ayudan a la próstata. Y he encontrado todo este tipo de medicación. Son plantas, no serenoa rapen, ciruelo africano, raíz de ortiga, beta-citosterol, semilla de calabaza, hojas de epilobio, el zinc, el selenio, la vitamina D, la vitamina E, la omega-3, el licopeno, extracto de polen, de pasto. Siempre es recomendable, aquí no trato de automedicarlos, sin embargo, siempre es bueno que visiten a su médico y les diga cuál va a ser el tratamiento más adecuado. Esto les pongo, les pongo para que, un pantallazo, pero no significa que van a ir ustedes mañana y se van a automedicar. Hay tratamientos específicos para cada persona, hay miligramos específicos para cada persona, hay situaciones específicas para que uno pueda tomar, ¿ya? Uno mejor que otro, dependiendo la experiencia del médico, ¿ya? Así que nunca de no se automediquen, siempre sean responsables con su salud y visiten a un personal que sea, que tenga conocimiento de estos tratamientos, ¿no? Siempre jóvenes, siempre parto yo eso, no automedicarse, ir donde su médico, para el médico ha estudiado, pues, ¿no? ¿Qué es importante entonces para la próstata? Como siempre y en todas las enfermedades nunca pasa de moda, hacer ejercicio. El ejercicio es muy importante para que ustedes no tengan cáncer de próstata o hiperplasia prostática benigna. Por muchos factores, ya saben que el ejercicio disminuye el estrés, en vez de irte a beber, vas a ir a trotar, ¿no? Para disminuir tu estrés. El estrés, el ejercicio nunca pasa de moda joven. Lo mejor que pueden hacer por su vida es hacer ejercicio 30 minutos al día, por 5 días, por 6 o todos los días, ideal. Hagan eso garantizado que ustedes van a tener una buena vida. Hagan eso. Se los recomiendo siempre. Yo personalmente trato de hacer ejercicio todos los días, 30 minutos al día. Y salgo de mi casa y empiezo a correr. ¿Por qué? Porque su vida va a ser diferente en el transcurso de la mañana. Ustedes hacen 20 o 30 minutos al día, salen a trotar y van a liberar endorfinas, van a disminuir su presión, van a disminuir su glucosa, va a ayudar a ustedes. Entonces, ejercicios aeróbicos. ¿Qué más es bueno para la próstata? En realidad, esto es en general para todos. Esto es muy importante, ¿no? Ya saben que es importante tomar agua hasta 2.5 litros por agua al día. Tienen que tomar agua, jóvenes. Hay un dicho que dice el agua es vida, ¿no? Tienen que tomar agua. Hidrátense. Estamos nosotros en un ambiente, Santa Cruz, Bolivia, es un ambiente que prácticamente es calor. Entonces, todo el mundo suda y pierdes ahí, pierdes agua. Entonces, si vos consumes agua, te vas a hidratar y el agua es vida para todo tu cuerpo, no solamente para próstata, para todo tu cuerpo. Tomen agua, H2O 2.5 litros al día es lo ideal porque esas son las pérdidas que uno tiene. Entonces, otro consejo que les voy a dar acá a las personas que les gusta la comidita, que les gusta la hamburguesita y tienen sobrepeso, disminuyan de peso, jóvenes. Las personas que son obesas y son mayores de edad van a ser más propensas a tener hiperplasia prostática benigna. ¿Por qué es un estado proinflamatorio la gordura? No es que yo tengo yo tengo ahí esa grasita que tengo ahí la tengo de reserva, dicen, ¿no? Esto es plata, dicen algunos, ¿no? Esto es plata y esto es reserva de energía, dicen, no, no es así, siempre hay que partir del peso ideal, el peso ideal de 18 a 22 de índice de masa corporal. Si quieren saber cuál es su índice de masa corporal, vayan a Google y encuentren índice de masa corporal y ahí le van a sacar cuánto es lo normal. Mayor a 22 ya empiezan los grados de obesidad, sobrepeso, obesidad a grado 1, grado 2, obesidad mórbida, ¿no? Así se distribuye. No tengan aumento de peso. Está comprobado que el sobrepeso, la obesidad, son estados proinflamatorios que no solamente van a inflamar la próstata, van a inflamar el estómago, los intestinos, el corazón le va a dar, o sea, no es saludable ser gordo, en otras palabras, no es saludable. Hay que tener un peso adecuado a tu tamaño y a tu edad. ¿Qué más? ¿Cuáles son los alimentos que uno debería consumir? Entonces, los que puedes consumir, bueno, como siempre, y no solo para la próstata, es para todo, las verduras verdes, todo lo que es verde, es bueno, tiene potasio, tiene magnesio, minerales importantes para el cuerpo, frutas, cereales integrales, alimentos ricos en vitaminas, ahí está el aguacate como ejemplo, condimentos, tu plato con espesas como la cúrcuma, pimienta, ajo, albahaca, jengibre, canela. ¿Qué es lo que uno debe evitar para evitar un cáncer de próstata? Las grasas trans, grasas saturadas, hamburguesas, pollo frito, las carnes rojas también, joven, el exceso de carne roja produce, hay estudios que dicen que puede producir una hiperplasia, o sea, porque cuando uno tiene una hiperplasia, el urólogo le dice, no, eviten comer exceso de carne, evite el exceso de carne, la carne joven no es que, o sea, es 100% garantizado, o sea, la carne es buena, pero no en exceso, ya, una o dos veces a la semana, combinar alimentos está perfecto, las carnes rojas está demostrado el exceso que produce problemas en la próstata, las bebidas alcohólicas, como decíamos acá, la sal, los azúcares refinados y los productos ultraprocesados, yo que sé, como se llaman estos, los embutidos, etcétera, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, para mostrarles, jóvenes, ¿qué más tenemos por aquí? bueno, se acabó, se acabó las diapositivas, eso es todo, me voy a ir con esta imagen, me voy a ir con esta imagen, comamos más sanos jóvenes, más verduras, más frutas, evitemos las comidas grasosas, eso va a ayudar a tu próstata, sobre todo los hombrecitos de acá, doctor, ¿qué tiempo se tiene que hacer la prueba del PSA? En realidad, la persona, ¿cuándo la próstata empieza a inflamarse? A partir de los 40 años, eso debería hacerse toda persona joven que empiece a los 40 años, tiene que hacerse la prueba del PSA, antígeno prostático específico, antes, es medio difícil que haya una hiperplasia, es difícil, pero puede haber prostatitis, esas son otras cosas, inflamación de la próstata, pero por una bacteria, pero una hiperplasia a partir de los 40 ya empieza a inflamarse la próstata, a partir de los 40 ya hay que hacerse, hiperplasia, ya Mireia, a partir de los 40 años es importante hacerse la PSA, antígeno prostático específico, lo que quieran, los que quieran hacerse, yo hago ese estudio, los que quieran hacerse algún día, venir acá, a pasear de paso, ahí está mi número, 760, aquí hacemos ecografía de próstata, ecografía renales, laboratorio, semograma, examen de orina, PSA, hacemos todos esos laboratorios, ahí está mi número, los que están interesados en venir, los esperamos, ya, para hacer un estudio de su próstata, a sus padres sobre todo, a sus padres, tienen que hacer, si su padre no se hizo un PSA o una ecografía prostática, ya sería tiempo para su cumpleaños, bueno jóvenes, eso de todo el día de hoy, le hemos tirado, ¿cuánto? a ver, le hemos tirado una hora, una hora y 18 minutos, cualquier cosa jóvenes, ahí está mi número de teléfono, 760, 49, 49, hacemos consultas, consultas, videollamadas, hacemos consultas acá en el consultorio, y, ah, Mireia, ¿cuál es tu número? ya tengo un grupo, te cuento, pero no, tu número creo que no lo anoté, dámelo tu número, ¿cuál es tu número, Mireia? Te voy a anotar ahorita mismo, 1405, ya tenemos un grupo de WhatsApp, por si acaso, y te, y te, y te lo tengo aquí, te cuento, solo que no te agregué, te voy a agregar ahorita mismo, Mireia, y dije yo a los del grupo, no sé si hay, alguno del grupo de acá, hay alguno del grupo, les di aquí, iba a ver WhatsApp, el TikTok hoy día, ahorita te agrego Mireia, añadir, pensé que te habían añadido, ya te añadí, y ya, ve si te llegó, alguien más que quiera entrar al grupo, para informarse los TikTok, ahí pasa el horario, que voy a hacer TikTok, unas, unas 30 minutos, un momento antes, ya estamos una comunidad, que para eso, ya que, 12 miembros, somos autoristas, ya que, si te voy a, te voy a agregar al grupo, para, para no, para, para que les diga, no, algo, algo que, ahorita te agrego, y ahí yo voy a informar, 86, 95, 95, 8, 61, 7, 86, 95, 8, 61, entonces, es para informar, ¿no? cuando voy a hacer, cuando voy a hacer live, los que quieren participar, ¿no? ahí les digo, ¿cómo se llama? Aluke, Aluke, digo, Aluke, Ahorita te agrego, lo voy a hacer de una vez, porque después me olvido, este es para que se enteren, jóvenes, muchas veces, a veces no, no se enteran del live, ya te agregué, a ver, ¿qué más? Giovanna, yo lo estoy agregando al grupo, para que nos enteremos, de cuándo vamos a hacer live, 650, 64, 8, 26, Giovanna, Giovanna, estamos agregando a todos, los que quieran entrar al grupo, y enterarse puede, los live, ¿no? yo les digo, voy a hacer live hoy día, tengo, listo, ya te agregué, Giovanna, Marcos, 7, 56, 78, 4, 26, Marco, ¿no? Marco, a ver, ¿qué más? gracias Lili, gracias, gracias Lili, de nada, es un gusto, de hacer live, para, para conocimiento, de las personas, a mí, encantado, de hacer live a ustedes, y gracias por su atención, yo soy agradecido, porque, porque ustedes, se dan tiempo, para aprender, ¿no? Lili Fernández, 6, 86, 86, 6, 15, yo, yo normalmente, hago, hago live, de mis pacientes, ¿no? porque me gusta, estar continuamente, aprendiendo, y uno, y uno de joven, nunca deja aprender, nunca deja aprender, yo hoy día, me acordé, de muchas cosas, que no me acordaba, y, el TikTok, a mí, para mí, es una herramienta, muy importante, para seguir estudiando, y para salir, profundizando, la medicina, a ver, ¿y dónde está? ¿por qué no? Lili, Lili Fernández, Lili Fernández, Lili Fernández, videos, TikTok, y los paso al grupo, igual, videos que, a veces, no, no los paso, al TikTok, porque me los bloquea, ¿no? son, son, son de sangre, de herida, y todo eso, y TikTok, los bloquea, esos videos, con sangre, y los paso, al WhatsApp, ¿no? con Dori, entonces, se van a enterar, de otras cosas, que hago, porque, yo hago, muchas cosas, en mi consultorio, gracias a Dios, el Todopoderoso, que nos ayuda, con el conocimiento, y nos ayuda, a seguir, creciendo, y motivados, ¿no? el Dios Padre, Todopoderoso, gracias a Él, para Él, sea la honra, solo para Él, ¿qué dice? ¿quién más? ya están todos, ¿no? la hiperplasia prostática, es cáncer, no es cáncer, la hiperplasia prostática, naft, de nada, Lily, si, mi nombre es Marco Antonio, gracias al autor de nada, Lidia Condor, listo jóvenes, ya están todos, ya están todos agregados, Dios los bendiga, gracias señores, por su tiempo, y, gracias por su, tiempito, ¿no? y gracias a Dios, por este like, gracias al Padre, Todopoderoso, creador del cielo, y de la tierra, que nos hace posible, que hagamos este like, y lo terminemos, y aprendan ustedes, chao jóvenes, nos vemos, hasta la próxima transmisión. hablamos una hora y media, naft, ya este tarde, pero estate atento, vamos a seguir haciendo, live, para información, chao, chao jóvenes, Dios los bendiga, que descansen.